Hola, estas son las 10 cosas que no sabías de Instagram. El 16 de julio del 2010, el fundador de Instagram, Kevin Zistrom, subió la primera foto a la plataforma desde California. En ese momento la aplicación la llamaba Codename, nombre en código. La foto con más likes a día de hoy es de Beyoncé, con 11 millones de me gusta. ¿Sabes cuándo incorporaron los hashtags en Instagram? Llegaron en enero del 2011, recuerda que en Twitter ya estaban desde el 2007. Un día después de que se activaran la opción de los hashtags, la estadounidense Jennifer Lee fue la primera persona en subir un selfie a Instagram. ¿Quieres conseguir más interacción con tus fotos? Según varios estudios, las imágenes con mayor porcentaje de azul tienen más engagement. Ahora ya sabes qué colores deben de tener tus fotos. El jueves es el día que más fotos se suben, aunque es el domingo cuando las publicaciones tienen más engagement. De hecho, cada día se suben 80 millones de fotos y se envían 3.500 millones de likes aproximadamente. Instagram ya supera los 700 millones de usuarios activos al mes. Y si te preguntas qué es un usuario activo, es aquel que realiza alguna actividad en la plataforma al menos cada 30 días. La cuenta con más seguidores es de Instagram con 225 millones, le siguen Selena Gómez con 124 millones y Ariana Grande con 112 millones. Los hashtags más populares son Love, Instagood y Photo of the Day. Facebook compró Instagram por 1.000 millones de dólares en 2012. Antes de despedirme, os comento que existe un hotel inspirado en Instagram. Se llama 1888. Es un hotel muy curioso ubicado en Australia que tiene una sala creada específicamente para hacerse selfies. Y si tienes más de 10.000 seguidores, te regalan una noche gratis. Impresionante, ¿eh? Bueno amigos, si os ha gustado el video, darle like, manita arriba y os invito a que se suscriban al canal. Nos vemos en unos días en el próximo video.